Hola, estos son clases de descomposición, número uno, actitud. Ejemplo, esta fue una canción de amor. Caíste seco, como todos, tío. Y resbaloso, con fobia limón. Al arrastrarte, se rompió el disfrens. Sin darte cuenta, te quedaste atrás. Óyeme, no me grites, mira, ya no me grites, ya no, ya no, tú tampoco. ¿Cómo me grites? Óyeme, ya no me grites, mira, ya no me grites, ya no, ya no, tú tampoco me grites.